Música Hermano Puertas, ¿un joven de la iglesia con sana doctrina puede casarse con una hermana o hermana de la iglesia libre? Negativo, puede pero no debe, porque después cada uno va a alar hacia su congregación. El pentecostal quiere estar donde hay avivamiento, donde se echan fuera los demonios, donde se ora por los enfermos y el libre quiere estar donde las cosas son libres.